¿Tú crees saber lo que es sufrir? ¿Tú crees saber lo que es la humillación pública? Ja, pobre tonto, si no te ha pasado nada malo es porque Dios ha estado ocupado haciendo mi vida miserable, y esta no fue la excepción, porque abro hilo, abro hilo de como me quedé sin dinero, y terminé toda vomitada al momento de ir a la escuela. Esta historia comienza hace unos años. Como les digo, Dios me odia, así que me hizo foránea, por lo que para llegar a la universidad, me hacía más de dos horas al día en camión. Viendo el lado bueno, no me hizo de Oaxaca, así que eso ya es ganancia, pero bueno, una mañana, yo me desperté tarde, porque bien dicen, dormir es tan bueno y despertarte es innecesario, así que por preferir ser feliz, no me dio tiempo de desayunar en mi casa, por lo que me tuve que llevar un topper con papaya para ir comiendo, que si estamos de acuerdo, es la peor fruta que puede existir, digo, mirenla, es horrible, así que volvemos a la premisa de que Dios, me odia por hacerme desayunar eso. El caso, es que yo para llegar a mi escuela, debo de tomar tres camiones distintos, afortunadamente, mi papá me dio un aventón en su coche, pero solo a la segunda parada, por lo que solo debía de tomar dos camiones. Gracias papá por el aventón, pero eso no compensa la pensión alimenticia, así que échale más ganitas. En lo que me esperaba, me comencé a comer la papaya, ya saben, para ahorrar tiempo antes de llegar a la universidad, para después, subirme al segundo autobús. Como son tramos largos, es común pasar sobre senderos de terracería, de esos donde vas botando por todo el camino, como si fueras un vil costal de papas, y en ese tramo, como que mi estómago se revolvió todo, pero no le di importancia. Ya cuando estaba todo más tranquilo, saqué mi celular para leer mis exquisitos y exuberantes PDFs, porque es para lo que alcanza cuando eres foránea y estudiante, sin embargo, un tiempo después, comencé a sentir náuseas, así que mejor deje el celular hasta llegar a mi última parada. Oh, mira, esta escena se parece a la otra, ignoremos que no hay presupuesto para hacer más paradas de autobuses y sigamos con la historia, en la después de esperar un rato, me subí a mi último bus, oh mira, este también es igual. Una vez arriba, me senté del lado de la ventana, y acto siguiente, una viejita se sentó a un lado mío. Yo, con la percepción de la realidad completamente alterada, no me di cuenta de las señales de los mareos, así que continué leyendo en mi celular. Al pasar el rato, yo me comencé a sentir mal, me dieron muchas náuseas, un gran dolor de cabeza y comencé a ponerme pálida. Guardé mi celular y comencé a sentir como el desayuno subía por mi garganta, ay no, le pedí a la señora de un lado que sí me daba permiso de pasar, y ella solo me empezó a preguntar cosas como, ay mija, ¿tás bien? ¿Quieres que te dé de mi pomada, el marihuanol? No, quítate pues vieja cuya, ya te voy a vomitar. La señora se terminó quitando, yo me fui a tocar el botón de descenso, pero como íbamos sobre carretera, el chofer no se quería detener. Le comencé a gritar que me bajara y este no hacía caso, ay no, ya lo sentía, ahí venía, ahí venía todo igual. Terminé vomitando todo el camión. El camión terminó bañado de una plasta naranja, y solo en ese momento el chofer se paró. Yo sentía mucha vergüenza, así que me bajé luego luego a la mitad de la nada, por suerte, traía papel en mi mochila y pude limpiarme todos los restos que quedaban en mí, todo, incluso la poca dignidad que me quedaba. Como me bajé a mitad de la nada por la vergüenza, me di cuenta que aún faltaba mucho para poder llegar a mi universidad, así que comencé a contar mi dinero, y era justo lo que traía para poder comer, así que ni modos, tuve que gastarme mi dinero del almuerzo en otro pasaje de autobús. Al subirme, estaba escuchando como el chofer le estaba diciendo a su ayudante que buscará un trapo y una cubeta, que porque les habían marcado de otra unidad, diciéndoles que una niña le había vomitado todo el camión, y que se bajó sin limpiar ni nada. Yo solo me hice la desentendida y me fui a sentar hasta el fondo. Obviamente ya había aprendido la lección, así que no volví a sacar mi celular hasta llegar a la universidad. Así que ya saben, moraleja, no coman papaya antes de subir a un camión, o mejor aún, no coman papaya en general, es terrible, horrible, y, ah, sí, no olviden suscribirse. Adiós. Ah, cabrón, pero si hoy es sábado. Adiós. Adiós.